¡Suscríbete al canal! Me imagino los días pasados de mucho trabajo, planificando un 2023, ahora en un momento también de receso para muchos de descanso. Y bueno, queremos saber cómo están las cosas. Se agrandó aún más el taller, me parece, ¿no? ¿A qué lugar o cómo estará? Se lo vamos a preguntar. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está todo? Me imagino que primero, si bien ya tenías una idea de con qué te ibas a encontrar, haciendo un relevamiento de los sondas, me imagino yo, y acomodando todo. No, mirá, nosotros ya hicimos la prueba aerodinámica, que queríamos ver aerodinámicamente cómo estaba el auto. Y a partir de ahí ya empezamos los trabajos de las modificaciones que nosotros consideramos son necesarias. Y bueno, en este momento aprovechamos la semana entre Navidad y Año Nuevo, para hacer mantenimiento del taller, pintar, pintar los pisos y todo, así que hay cinco personas trabajando. Y el resto está de vacaciones, ya el 2 de enero ya vuelve la mayor parte a trabajar sobre la modificación de dos de los cuatro autos. Así que estamos trabajando duro. ¿Por qué se modifican dos de los cuatro? ¿Para probar o porque es el sistema que vos vas a implementar? No, estamos, digamos, había uno, elegimos uno de los dos, de los cuatro elegimos dos, que estaban más cerca de lo que nosotros pensábamos, y empezamos el proceso de modificación ahora, y los otros dos se van a modificar entre la primera carrera y la segunda carrera. Estamos haciendo un proceso, digamos, de... Porque si queríamos encarar los cuatro juntos no hacíamos ni una cosa ni la otra. Entonces preferimos hacer una cosa organizada, ir probando, ir viendo cómo nos va, ir comparando con los otros autos, y bueno, ir creciendo durante el año. ¿Con qué autos te encontraste, Javier? Buenas tardes. Entonces, ¿con qué ondas te encontraste? ¿Qué te parecieron los autos? No, bien. O sea, el equipo de Víctor Rosso es un equipo de muchos años. O sea, los autos estaban viendo, aparte volvieron de la carrera, estaban funcionando, no tenían ningún tipo de problema. No, solamente que hay cosas que no tenemos el mismo concepto que ellos tenían, y bueno, hay que empezar a modificar, y luego seguramente haremos un auto nuevo. Tenemos un quinto auto que posiblemente usaremos esa carrocería, trabajaremos sobre esa carrocería, y haremos una jaula nueva, un auto nuevo, y tal vez a mitad de año estaremos en pista con ese auto totalmente modificado. Pero para eso tenemos que probar un poco, conocer un poco más cómo se comporta el auto y demás, porque no tiene nada que ver con el Citroën, y tampoco no es mucho mejor que el Citroën. Así que tenemos que, te diría que no es mejor, Buenas. Así que tenemos que trabajar bastante. Las cosas que hemos visto aerodinámicamente no nos ha dejado muy contentos, por eso estamos trabajando duro. ¿Querés que ahí está el problema? Porque vienen de un año en el que han renegado bastante, ¿no? Lo hablábamos sobre todo con Arduzzo, que han cambiado de auto, que han buscado distintas alternativas, pero que no terminaban de encontrarle la vuelta. Sí, creo que puede pasar por ahí. Hay varias cosas que, bueno, hay que ver como, cuando nosotros hagamos las modificaciones que consideramos que son necesarias, si nos va bien o si seguimos luchando contra la performance. Pero no nos generó una buena impresión y, bueno, estamos trabajando en consecuencia. Cuando llegaron los sondas a la categoría, me acuerdo que laburaba Damián Fineschi, con el proyecto que tenía Víctor Rosso de ingenieros jóvenes, hablaban de esto mismo, de que se encontraron con un auto que les da mucho dolor de cabeza por la aerodinámica del auto, por la geometría. ¿Es algo de eso lo que estabas hablando recién, Javier? ¿Quizás no es mucho mejor que el Citroën? ¿La cuestión de cómo es el auto? Viste que todo lo que brilla no es oro. Uno lo ve y tiene muy lindo aspecto, pero muchas veces esos aspectos no son positivos. Y esta es la primera vez que también se da una situación donde un equipo cambia de auto con este reglamento, porque si nosotros nos basamos en los reglamentos viejos que duraron mucho tiempo, hubo muchos, si no cambiaban de equipo, cambiaban de ingenieros. Entonces la información se iba trasladando de un lado al otro y más o menos se iban equiparando. Esta es la primera vez que un equipo cambia de modelo. Entonces es la primera vez que todos encontramos un punto de comparación. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la historia en las primeras carreras, a ver si podemos realmente ponerlos competitivos. Yo creo que sí, espero que sí y estamos trabajando en consecuencias. Y una pregunta, tal vez desde mi punto de vista, para tratar de entenderlo, interpretarlo más, el laburo de ustedes. Hoy reglamentariamente todas las categorías es como que cada vez te permiten trabajar menos, ¿no? En menos áreas. ¿Hoy se puede hacer mucho en un auto de TC2000 desde tu rol? Sí, todavía sí. Todavía es automovilismo. O sea, todavía se puede desarrollar, todavía se puede construir el auto. O sea, nosotros podemos construir un auto desde cero, una estructura, si bien tiene ciertas limitaciones, que son un poco las consecuencias de este problema, ¿no? Cuando vos acotás las variables que no tenés, o sea, tenés el monomotor, tenés la suspensión, empezás a acotar, 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 pasa lo que pasó con lo que te manifestaban de onda. O sea, el auto no tiene una característica buena en algún aspecto y penás hasta que lo agarra a otro y lo compara. Entonces, esas son las cosas malas del automovilismo actual, donde no hay ciertas libertades. Yo me acuerdo, digamos, en los inicios del TC2000, cuando hasta cada uno se preparaba su motor, había equipos que tenían motores muy, muy buenos y chasis no tan buenos. Entonces, los espectáculos se generaban en función de eso, ¿no? Uno hablaba rápido y el otro iba muy rápido en la recta. Eso se fue perdiendo con el tiempo, erróneamente, de mi punto de vista, porque se sigue gastando lo mismo. Siempre se usó el tema costo como una variada, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Cuesta, uh, no, se disparan los costos, uh, se disparan los costos. Lo único que se hizo fue la concentración de la riqueza o la concentración de quien cobra las cosas en una empresa que lo hizo, digamos, el Grupo Clarín durante años con Autosport, ¿no? O sea, la ingeniería es cara, hay que homologar piezas. Pero en vez de homologar y que la venda Juancito, Pedrito o los otros proveedores, no, la vendía Autosport. Entonces, los motores son caros y los desarrolla cada uno. Entonces, no, bueno, sí, está bien. Entonces, que lo haga el motor, lo haga Berta, lo haga Fabián Boscarol, Pou, se me ocurren todos los motoristas de la Argentina, no, lo hace Autosport. Entonces, lo que se hizo fue una, buscando excusas, se hizo una concentración de riqueza hacia una misma, a concentrar, no sé si concentrar la, 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 la definición de concentración de riqueza, concentración del negocio. O sea, la torta se dejó de repartir en 50 proveedores a repartirla a un mono proveedor y buscando la excusa de, de costo, y el costo nunca bajó. Sí. Y lo puedo decir porque soy propietario de equipo, o sea. Entonces, eso fue lo que fue arruinando el, el automovilismo y que otras categorías lo fueron copiando, algunas a media, algunas no, otras fueron por un modelo un poco distinto. Yo creo que hay que dar un golpe de timón y cambiar el móvil. Pero bueno, eso llevará tiempo. Sí, y hoy Autosport está a cargo de los hermanos Levy, ¿no? Y vos crees que ellos pueden llegar a, a interpretar de otra manera el tema de, si eventualmente vos propones o un grupo propone que cada equipo se ocupe de, de sus propios motores, por ejemplo? Eh, puede ser, o sea, no. Los hermanos Levy hace, en menos de un año tomaron eso, en febrero, marzo del año pasado, hace menos de un año que agarraron una categoría con muchos problemas y creo que todavía no están entendiendo los problemas que todavía heredaron. Entonces, yo creo que sí, o sea, hay que, hay que esperar, hay que ver cómo se van desenvolviendo las cosas y la experiencia y, y, y la, y el mismo andar irá llevándolo para el lugar que tiene que, que tiene que ser, porque yo siempre dije, el, y siempre lo, lo discutí incluso con los, con, con los mismos directivos de, de Autosport de hace bastantes años, ¿no? Homologamos pieza, homologamos pieza, homologamos pieza. El turismo nacional no tiene ninguna pieza homologada, no tiene ningún motor único, no tiene nada y tiene 100 autos. Hice una carrera de 200 pilotos. Entonces, no es para, o sea, no es que el dejar un reglamento libre indica que es caro o que no se puede tener cantidad de autos. Es que por ahí hay que ir en el medio de eso, ¿no? Por ahí un extremo o el otro no son buenos, pero hay que buscar un compromiso del medio que tal vez se encuentre o tal vez no. O sea, eso, eso, el tiempo lo dirá, ¿no? Vuelvo a la parte deportiva, Javier. Javier, ¿en qué pena mucho el Honda? ¿Dónde están perdiendo? ¿Dónde pierde el auto? No, es, por ahora lo que hemos visto no es muy eficiente aerodinámicamente. Quiere decir que para conseguir la misma carga aerodinámica tiene bastante grande. No tiene una buena eficiencia. Pero hay que elaborar un poco, o sea, el primer golpe de vista no fue bueno. Las primeras mediciones no fueron buenas. O sea, hay que decir la verdad, es nuestra preocupación y estamos trabajando para eso. ¿Y cómo se trabaja teniendo en cuenta esto con Arduzzo, que es un piloto que quiere pelear campeonatos, que quiere ser campeón, que es muy competitivo y que es muy exigente con él y con su equipo? ¿Te imaginas cómo se, esto ya lo está charlando con él, cómo va a ser ese trabajo? Porque es muy exigente Arduzzo, vos lo conoces. Y hay que hacerle también entender y él seguramente entienda estas deficiencias que tiene el auto, ¿no? No, no hay nada que hablar con Facundo. Nosotros queremos ganar más campeonatos que él. O sea, Facundo es exigente como lo somos nosotros. Tal cual. Ahora tenemos un equipo oficial, tenemos todas las condiciones para ir a ganar un campeonato. Nuestro objetivo es ir a pelear el campeonato. O sea, hemos pasado por distintas etapas en FDC, hoy la unión con Roberto Valle nos permite tener un equipo oficial y tenemos que, digamos, trabajar en consecuencia de lo que tenemos en manos. Y hacia allá vamos, vamos a ir a pelear el campeonato porque Facundo es indiscutible. A ver, ¿lo tenemos? Y va a apoyar. Y bueno, vamos a trabajar para eso. Tengo que llamarlo a Valle para preguntarle quiénes van a acompañar a Arduzzo como pilotos. Afirmativo. Rápido. No me podés tirar una puntita, nada. Hablar con Roberto y que Roberto se esplase en toda la parte comercial y como director general del equipo y como está trabajando, la verdad, la verdad, que está trabajando muchísimo, muchísimo, en forma muy profesional, le está dedicando muchísimo tiempo y se está ocupando muchísimo, que es una de las grandes presiones que nosotros tenemos y que hablamos, te diría, cuatro o cinco veces por día. Si, dale Roberto, dale, nosotros también estamos laburando de la misma manera y con el mismo objetivo de ganar. Así que, Roberto está, la verdad, encontré una persona, nosotros somos apasionados del automovilismo y hacemos esto como profesiones. El automovilismo para mí es el ejercicio de la profesión, mi ingeniero, o sea, yo me formé para esto. Pero, pero Roberto creo que es más fanático que nosotros, o sea, está laburando mucho, la verdad, la verdad, está trabajando mucho. Quiero preguntarte por algo de estas últimas horas. Pero yo le quiero hacer una más de TCC2000, la última, porque ya que le tengo que consultar a Valle el tema pilotos, ¿el Pato Silva sigue como director deportivo? Bueno, sí, un grande el Pato Silva, es un histórico. Bien. Mirá, eso se tiene que preguntar también a Roberto, yo con el Pato hablo frecuentemente. Tenemos un grupo de WhatsApp donde está Cachi, él y Roberto y estamos permanentemente hablando. Bueno, ¿en qué posición va a seguir el Pato? No lo sé. El director deportivo, digamos, es Cachi. Y el Pato sigue, obviamente, como estaba, pero su posición la va a definir Roberto, o sea, yo no puedo opinar sobre esas cosas. La relación de Roberto y del Pato es anterior a mi contratación. Perfecto, y la última. Roberto nos había hablado del tema de la CSUV, que él quería construir dos. ¿Se pudo charlar algo de eso en toda esta época, en este corto tiempo que fue de finalización de campeonato, que llegaron los autos a tu taller y que te pusiste a trabajar? ¿Hay algo nuevo? Sinceramente no. Bien. Ni siquiera le tocamos el tema. Nosotros estamos abocados a estos cuatro autos. Y te diría que hemos tomado gente, hemos tomado mucho más personal, hemos tomado gente profesional, que la verdad nos está ayudando mucho por la cantidad de trabajo que tenemos y las vacaciones. Tengo gente de muchos años que tiene mucho oficio en esto, que son muy profesionales, pero tienen hasta 28 días de vacaciones. Entonces, hemos reforzado bien el equipo, pero estamos abocados a cuatro autos. No, los SUV todavía ni siquiera nos hemos sentado a hablar con Roberto de si es con B larga o con B corta. A mí me gustaría una opinión tuya respecto de lo que puede llegar a costar técnicamente equiparar rendimientos en autos tan diferentes como hoy ofrecen las marcas en ese segmento de SUV, o SUV, como guste. ¿Tenés una opinión al respecto? ¿Puede resultar esto favorable, como hablábamos antes, de rendimientos dispares que pueden llegar a contribuir? Para mí es un auto de paseo, y no tengo más opinión que esa. Yo creo que, digamos, de ir a un modelo de ese tipo, o a una posibilidad de usar un modelo de ese tipo, hay que pensar en otro tipo de vehículo, o sea, de usar las formas, pero más a un sport prototipo, más a una cosa más, digamos, no... Ya dejaría, para mí dejaría de ser el TC2000 que nosotros estamos acostumbrados a ver. No es un auto de turismo adaptable rápidamente a la competición. Algo en el medio pudo hacer el World Rally Car, pero son cosas totalmente distintas. O sea, el World Rally Car primero tiene velocidades muy bajas, después el peso del reglamento no es tanto la carrocería, sino que pasa por otras limitaciones del vehículo, y ellos lo supieron cambiar haciendo una jaula distinta, por ejemplo, los recorridos de suspensión y todo ese tipo de cosas, repartición de peso, que viene de nacimiento del vehículo, lo pudieron, digamos, saltar usando el híbrido y poniendo una... y poniendo por encima una carcasa del vehículo. No es fácil. Y para mí no es un auto de carrera, pero... O sea, es un auto de paseo, no es SUV, no es un... Pero bueno, va a haber que trabajar. No estoy trabajando en eso, no fui consultado, no tengo idea del camino que están tomando. Y por ahora, en lo inmediato, sinceramente, si me consultarían, tampoco tendría tiempo para responder, porque es mucho el trabajo y el compromiso que tenemos para llevar adelante estos cuatro ondas Civic para presentarlo el 26 de febrero, que es el día de la fecha. Javier, ¿sigue tu vínculo con la gente de Hyundai en el Mundial de Rally, o...? No. Yo dejé, por una diferencia muy grande, con Adamo, que después lo terminaron echando. Dejé en su último año de trabajo de Adamo, y después, cuando la pandemia de por medio, cuando se reconstruyó el equipo, no tuve ganas de volver. O sea, no tuve... Sinceramente no me interesó volver. Hubiese sido lindo porque empezó la época del híbrido, empezó la... Pero tenía que mudarme a Alemania, tenía que dejar todo esto para irme a vivir a Alemania, y tal vez me equivoqué o no, no sé eso, el tiempo, siempre el tiempo, la historia te lo dice. Preferí quedarme acá y no seguir en forma como consultor externo, que fue una de las grandes diferencias que tuve también con Adamo en su momento, porque él no quería la fase a mitad, quería que yo me vaya a vivir a Alemania, y para eso necesitaba otro tipo de seguridad, ¿no? Así que, nada, no estoy hoy vinculado. Y con el tema del autoeléctrico y con los otros proyectos que nosotros tenemos, la verdad tampoco tengo tiempo, así que estoy más preocupado por terminar y ordenar el tema del DC2000 con Honda, y ser competitivo, y después vemos lo que nos depara en el 2023. Bueno, me parece bárbaro. Para terminar, Javier, y ya te liberamos, conocimos, vos has trabajado con él, la noticia de que no le dan el pase al turismo carretera a Facuchapur, ¿no? Y creo que en el ambiente no sé si habrá alguien que se oponga o que piense que no está ya desde hace tiempo listo para pasar al turismo carretera, pero bueno, es un mundo muy particular. ¿Alguna reflexión tuya me gustaría? No, tengo idea. La verdad, hace muchos años que no participo en el turismo carretera, pero no sé cómo, si no lo dejan pasar es porque no cumplirá las condiciones del reglamento. O sea, creo que para pasar del turismo pista al turismo carretera, tenés que ser campeón del Moura y estar primero y segundo en el campeonato de ese pista. Y él no debe estar ni primero ni segundo, por lo tanto, no lo dejarían pasar. Lo que ahora sé es que a aquellos que tienen mucha experiencia, más de tantas carreras, le permiten pasar. Creo que hay algunos pilotos que han pasado por cantidad de carreras. Tal vez o él tenga que estar primero o segundo o cumplir la cantidad de carreras que le exige el reglamento. O sea, si es así, tiene que ser así. O sea, se la tiene que aguantar. Bueno, tiene que competir. O sea, ¿por qué aguantar? O sea, tiene que competir y ganar. O sea, no es una cuestión de aguantar o de resistir o lo que sea. Tiene que competir, ganar, cumplir lo que indica el reglamento y seguir para adelante. Como todos lo hacemos, cada uno que sale, que carga el auto para ir a la carrera, vamos a competir y a competir dentro del reglamento que se dispone. O que estamos dispuestos a cumplir. Me parece muy bien. Bueno, queríamos escuchar tu opinión respecto a este tema, Javier. Tampoco mi opinión es válida porque ni soy ni piloto. No, está bien, pero lo conoces. Tampoco estoy en el turismo carretera, así que no es una opinión válida. No, está bien, lo mío, ¿sabes qué? Es una opinión adhesiva. Sí, sí, entiendo. Lo mío apuntaba más a una cuestión de conocerlo a Facu Chapur, de saber cuáles son sus antecedentes, sus condiciones como piloto y que en realidad yo particularmente considero que hay pilotos que no tienen que tener tantas trabas para poder llegar en algún momento a correr en el TC si ese es su deseo. Que para algunos casos debería ser considerada su trayectoria, los logros y las condiciones como piloto. Eso no es una cuestión que te involucre a vos, que me involucre a mí, es una cuestión del ente fiscalizador y es que lo decide. No está en discusión que Facundo es un pilotazo, o sea, eso no lo podría nunca en discusión. Facundo es un tipo talentoso, un tipo rápido, un tipo que está capacitado para manejar cualquier auto de cualquier categoría de la Argentina. Ahora bien, de ahí a meterme en el reglamento, en la opinión de algo que no participo, no me parece prudente. Me parece que eso lo tienen que decidir o cumplir lo que indica el reglamento. Está muy bien, está muy bien. Javier, muchas gracias y buen año. Felicidades, espero que todos tengamos un feliz 2023. Lo terminamos bien, siendo campeones del mundo. Así que ojalá que, que no es una cosa menor, en un deporte somos los mejores del mundo. Ojalá que el automovilismo podamos serlo en los próximos también. Que tengamos algún talento que pueda llegar a la Fórmula 1, que sería el deseo de todo lo que nos gusta esto. Bien, y gracias por pensar en nosotros, no irte a Alemania y quedarte en la Argentina para vernos cada fin de semana. Sí, yo soy de acá, soy de Argentina. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Javier Ciavatari. Chau, chau.